Si usted quiere un carro para levantar nenitas, le tengo la opción, mire el vídeo Este muchacho me llena de orgullo ¡Ojo! La gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos Bueno señores, el día de hoy les traigo una chimba de carro, Honda CRX del Sol, un unicornio señoras y señores Tan solo mírenme esto, miren esto Miren como se transforma esto Antes de empezar a hacer el vídeo también quería agradecerle al parcero Miguel de Tus Autopartes y ProCambus Por habernos prestado el carro, la verdad muchas gracias Y aquí les dejo las redes del parcero, un excelente importador de autopartes Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con otros carros que hemos grabado También proyecto Hyundai Genesis Coupé Proyecto Aveo que estamos haciendo en este momento Y proyecto Nissan Zuru para que vayan y lo vean Ustedes ven tan lindo y con pinta deportiva este Honda Pero bueno, se llevan una sorpresa Es un carro de modelo de 1993 Y si señores, tenía ese sistema así que parece que se transforma Pero pues como se dan cuenta no es el carro más nuevo del mundo Es un carro de 1993 Y ya con esa tecnología se imaginan, si ahorita impresiona, imagínense en esa época Bueno, otra cosa Es un carro con un motor de 1600 centímetros cúbicos Aspirado de desplazamiento de 16 válvulas No es motor VTEC Bueno, que es lo primero que yo me doy cuenta cuando veo este carro Aparte pues de lo que les dije que el carro es 93 Toda la cosa que tiene una pinta bastante moderna para hacer del 93 y todo No es un carro muy grande señores De hecho ahorita, miren, aquí les voy a dar una toma de cuando salude El carro es muy pequeño Es un carro de unas dimensiones bastante pequeñas Yo creo que a duras penas es más largo que un Kia Picanto por ahí Un poquito más largo que un Picanto Pero ahí la va, o sea, este carro no debe medir más de 4 metros Nunca en la vida estar sobre los 3 metros Bueno, los faros de atrás Vemos que obviamente pues son de luz normal Ni siquiera, o sea, son de luz, no son luz LED ni nada de eso Es luz de bombillo normal Estos son los originales, sí Tiene su luz antiniebla, toda la cosa Pero pues miren que no se ve, o sea, no se ve el faro hacia adentro Como se dan cuenta O sea, es un estilo bastante noventero También nos damos cuenta aquí en la parte de adelante Que pues los faros son dobles Son faros dobles Bueno, direccional, luz alta, luz baja Y estos son los cocuyos, señoras y señores Miren ahí Tiene un flowcito como el Integra Que el Integra también tiene esto Miren, en este pedazo se parece a la Integra Honda Y aquí están, esto sí ya es distinto En cuanto a motor Tiene un motor 1.600 centímetros cúbicos De desplazamiento aspirado No Vitec Que genera 106 caballos de potencia Y 140 Nm de torque Estos datos son a volante Según ficha técnica A rueda Debe oscilar en estos momentos Entre 70 y 75 caballos de potencia A la rueda Es un carro que pesa 1.050 kilogramos Y no se le ha hecho nada de motor El motor de este stock Solamente tiene inyectores nuevos Y cables de alta de 8.5 milímetros Al igual que esta barra También importada para este carro original Miren Made in Japan Es un carro que se consigue en buen estado Actualmente por 42 millones de pesos Este carro en particular Viene con una suspensión deportiva Su dueño compró una suspensión deportiva K Sport coreana Son unos coilovers de 3 ajustes Altura, precarga en la espiral Y dureza del amortiguador Entonces como se dan cuenta Aunque el carro está muy modificado No corre tanto Lo que tiene es original Señores Es un pastelito el carro Bueno Este carro tiene llantas De rim Bueno Tiene los rines originales Primero que todo Tiene llantas 195 60 Rin 14 Aunque yo diría Que si le pusiéramos Unas Unas 195 55 Se vería un poquito más deportivo El tema de los rines Pero bueno Listo Miren Unos rines bien conservados Y de fábrica Original de fábrica El carro totalmente está Original de fábrica Miren Tutimón Toda la cosa Aquí adentro Miren Esos tapetes Con motivos del sol Miren Onda CRX Del sol Una chimba Miren los interiores Rojo El detalle Del freno de mano Obviamente Si trae su radio De un solo Odín Eso si es básico El radio Recordemos que es un carro De 1993 Bueno También como se pueden dar cuenta El parcero Miguel De tus autopartes Como el man Es un duro Para importar cosas Entonces pues Se le hizo el tema El encendido electrónico Eso también es original O sea es de marca Pues Eso no es puesto ahí Que ahí yo le tengo El homologado No, no, no Todo esto es importado O sea Todo lo que se le hecho A este carro Las poquitas cosas Es importado Miren ahí tan Entonces Muy sencillo Hundimos freno Como si fuera un carro moderno Hundimos freno Y encendemos acá Miren ahí Ah Díganme si no es perfecto Y divino esto Ah En cositas varias Que se le han hecho A este carro Se le han metido ya 7 millones de pesos Como dato curioso La ventana trasera Pues se sube y se baja Ahorita les muestro Tiene techo eléctrico Aunque algunos vinieron Con techo mecánico Pero este si vino Con techo eléctrico Estos carros Tienen dos computadoras Una para el techo Y la otra pues normal Para el funcionamiento Del motor Este es un Honda CRX Versión japonesa Señores Próximamente El dueño Le quiere poner Un kit de Embragge Stage 1 Importado Todas las mangueras De motor originales Con sus abrazaderas Respectivas Y todo Todo importado Desde Japón Rodamientos de caja Originales De Japón Y todo Sellos De la caja Traeros desde Estados Unidos Porque en Japón No se le consiguieron Y esto debido a que Tiene un ronroneo Pequeño en la caja Esto de la caja Sucedió por la falta De mantenimiento A la caja Que solo consistía En cambiar De la valvulina De la caja Pero el anterior Dueño no se lo hizo Estas son cositas Próximas Que se le van a hacer También como se dan cuenta Tiene el Para abrir La tapa De la gasolina Obviamente esto Si ya viene de fábrica Bueno Miren acá Están toda la cosa Eleva vidrios Miren sus mandos Para luces También se le Miren para abrir El baúl acá Y para escapotarlo Aquí Aunque ya les digo Ahorita como se escapota Aquí está Bueno aquí Las limpiabrisas Aquí tenemos El desempañante Luces de parqueo Bueno como cualquier otro carro Aunque bueno Esto no es Todos los carros Está acá Generalmente está acá En este panel Pero en este panel Únicamente está Lo del aire acondicionado Y el radio Es más básico acá Pero bueno Acá tiene los mandos Aquí tiene el pito Toda la cosa Tiene tacómetro Velocímetro Indica la hora Temperatura Gasolina No es un carro Costoso de mantener El cambio de aceite Según su dueño Vale 240 mil pesos Porque se le echa Un aceite Móvil Sugerió para este Móvil Como tal Soa y Tecnomecánica Lo normal Oscila a más o menos El millón 300 anual Impuestos 250 mil Aproximado anual Y eso sí El carro puede estar En venta Si a alguien le interesa Aquí les dejo El número De su dueño El dueño No sabe si tunearlo Mucho Si no lo vende No sabe si tunearlo Mucho O mantenerlo Conservadito ¿Ustedes qué harían? Los leo en sus opiniones Y también El dueño del carro Tiene Espiral Stein A la venta Bueno miren Como se dan cuenta Este carro Tiene un tercer vidrio Miren Tan Y abre y baja Ah no Es una Dígame si no Es un pastel Es una gomelería Este carro Ahí sí No hay nada Que hacerle a esto Miren Miren ese detalle Cuando cerramos el vidrio Cuando lo abrimos Se ve verde ahí Si ven Ese testigo del carro Y cuando lo cerramos Se quita No 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 Es una gomelería Bueno señores Pero como yo sé Que muchos aquí Vinieron al video Fue para mirar Cómo se abre Y cómo se cierra el carro El techo pues Entonces ya les vamos A mostrar cómo se abre Cómo se siente Desde adentro La sensación De abrir y cerrar El techo Y listo Pues muchos que no hemos Tenido la oportunidad De tener un carro escapotado Yo sé que hay gente Que nació en un carro escapotado Pero pues nosotros no Listo Entonces para ustedes Cerrar el techo Lo primero que tienen que hacer Es poner el freno de mano Miren En este momento No hay freno de mano No hay freno de mano Intentemos Miren Unimos el botón Que está allá Que fue el que yo les mostré ahorita Y nada Si ven Nada nada Ahora Ponle Ponemos el freno de mano Miren ahí Miren cómo se empieza a ver eso Será transformación Señores Miren El testigo Alumbra el testigo De que está abriendo Miren El verdecito Miren Perdón El rojo Era rojo El techo es rojo Y la ventana atrás Es verde Y miren Bueno Aquí ya cerró Aquí hay que hacer un paso Entonces Ahí en ese momento Hay que hacer un paso ¿Qué? Estirar la perillita Y ahí ya termina De cerrar la capota Vean Hay que agachar la cabeza Un poquito Listo Y ahí sigue alumbrando Techo Entonces toca poner Los dedos Y Esperen Como está Sigue alumbrando El techo En rojo ¿Si pilla? Entonces Toca cerrarle Estas cositas Al lado y lado Miren hacia acá ¿Si ven? Y al lado allá También Y listo Dejo de sonar el pito Dejo de joder el carro Y miren quedó esto Perfectamente cerrado Obviamente pues Ustedes ya quieren Cerrar el vidrio Y ya quedan totalmente Sellados acá herméticos Vean Vean Y bueno Ahora para abrirlo Bueno entonces Para quitar el techo Entonces lo que tenemos que hacer es Tener el freno en mano puesto Así como ahorita También entonces Le quitamos el seguro de acá Miren Entonces jalamos acá Y esto para adelante Ya empieza a sonar el pito Allá también hacemos Exactamente lo mismo Tintintin Listo Ahora Bajamos los vidrios De acá Esta perillita acá Miren Los dos se bajaron al mismo tiempo Miren acá también se bajó Y listo Ahora ¿Qué sigue? Echar esa misma perillita Allá para atrás Y ya Esto empieza a abrir Miren Ah miren Lo primero que pasa Es que esto se abre así Ajá Abre acá ¿Hay que quitar algo? Sí Aquí se queda El testigo haciendo el sonidito Y toca hacer este paso manual aquí Ah ok Y ahí se sigue Ok Esto es un proceso Pero miren Obviamente pues tecnología El 93 Pero miren esto Ajá Y listo Y aquí ya quedamos Una chimba señores Y listo Aquí ya quedamos Para humelear un rato señores Entonces Si vieron como es Es un proceso Pero bueno Ahí estuvo Bueno en el caso de los stops Como se pueden dar cuenta Bueno aquí pues tienen Los dos stops rojos Pero también hay arriba También hay arriba Alumbra Miren Ahí estuvo Miren Y aquí tiene un tercer stop Si pillan Ahora el spoiler O el alerón Como le quieran llamar También tiene su stop No El carro es muy lindo Muy estilero Para abrir el baúl Tiene ese tercer vidrio Que estar cerrado Señora y señores Y bueno Y ahora si Abrimos ahí Y miren como abre el baúl Ajá ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Señores En un carro modelo 93 Se hace esto Y listo Ahí está el baúl Aunque tenemos la capota abierta Miren el espacio Donde se mete la capota Y miren acá La zona del baúl Pues tiene un espacio Aceptable Alcanzan a ser Más de 300 litros De capacidad Y para cerrarlo Entonces pues La llave para el otro lado Y electrónicamente Ahí se imagina Donde se le llegara A dañar ese electrónico Quedamos lindos Pero bueno Vean Ah Díganme si no está Una chimba Esto Muy muy goma El carro Muy goma O sea su talento No es correr Pero es muy goma El carro Y es de buena marca Onda 15.2 segundos El tiempo De 0 a 100 De este Onda CRX Del sol Obviamente A la altura De Bogotá 2.600 metros De altura Sobre el nivel Del mar Esto lo perjudica Un 26% En su potencia Por la altura Y bueno En la tabla De pasión B13 Se ubica En el lugar Número 12 Detrás del Chevrolet AVO 1.6 Stock Que estamos teniendo De proyecto En el canal Y Adelante del Chevrolet De Optra 1.8 Bueno En cuanto a sensación De manejo Rápidamente La aceleración Del carro Es un carro Con una potencia Normal No es lento Tampoco Tampoco Te va a producir Así Sensaciones Increíbles De manejo Es un carro Bien Un carro De casi 20 segundos En el cuarto De mi Alcanza a hacerse 19 saltos A la altura De Bogotá Es un carro Duro Por los Coilover Aunque en este momento Está en una configuración Alta Es un carro Duro En este momento Se tiene Muy bien En las curvas A la hora De hacerle Cualquier Plexe Se tiene Muy bien Y ya Eso sería Es un carro Que se siente Liviano Es un carro Liviano Y pequeño Cabe en cualquier espacio Entonces pues Eso si es versátil Pues super Es un carro Que lo miran Mucho en la calle Toda la cosa Es bien Gomelito El carro Y ya Entonces pues Si chévere Es un carro chévere Recomendado Para comprarlo Siempre y cuando El tema de repuestos Siempre y cuando Ustedes sean buenos Con el tema de repuestos Y para importar cosas Y eso Los frenos Son un poquito Apenas No lo siento así Muy Muy potentes Ya recomendados Bueno Si les gustó este video Si les gustó este carro Regalenme un like No olviden suscribirse al canal Y nos vemos en un próximo video Chao No olviden suscribirse al canal